¡Suscríbete! El día tan triste en Granada que a las piedras hacían llorar Como lirio cortaron el lirio en el alba que va a despuntar ¡Qué mal viento Mariana Pineda ha quebrado la rosa al rosar! Tu delito es bordar en los vientos la bandera de la libertad Y Mariana calla porque de razón que guarde un secreto en su corazón Adiós, adiós mi Granada, muriéndote doy mi vida Yo soy una enamorada por el destino vencida En mi angustia está parada una hora de pasión Al sonar su campanada será como una oración Adiós, adiós mi Granada, ciudad de barro y de seda Tú sabrás por voz cantada por quien muere ajusticiada Doña Mariana Pineda ¡Suscríbete! 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 En los aires ondea una rama Y en la rama reluce una flor Es la flor del amor que te tengo En silencio soy difícil amor Si yo hablara yo te perdería Mi garganta te quiere llamar Hoy tu nombre se muere en mis labios Que me muerdo hasta hacerlo sanguinal Y Mariana calla ¿Por qué callará? Si la sogar cuello poniéndose está Adiós, adiós mi Granada Adiós hijo de mi vida Rezar esta madrugada Por vuestra madre querida Ante mi la tierra ensancha su pecado original La sentencia no me mancha Me condenan por leal Adiós, adiós mi Granada Mi alma en ti se me queda Y a mis hijos le dirá Y a mis hijos le dirá Por quien muere a justicia Doña Mariana Pineda Ante mi la tierra ensancha su pecado original Ante mi la tierra ensancha su pecado original Se me queda Y a mis hijos le dirá Por quien muere a justicia Doña Mariana Pineda Con el agua lo supo El agua lo supo Se me queda Con el agua lo supo Al agua lo supo Sin cero ¡Bravo!